Es por lo anterior que se propone que en caso de que no se acepte la recomendación y exista la omisión de fundar y motivar su negativa, el servidor público sea sujeto a un procedimiento sancionador de responsabilidad de conformidad con lo cual se deberá establecer de igual forma en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Lo anterior afectó de dar certeza jurídica del actuar de los entes públicos para con los gobernados. Es por lo anteriormente expuesto que se presenta a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D del artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México respecto a la negativa de los servidores públicos de acatar las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.